Música Así, alguien más te amará Aunque duele ser tarde Todo eso tiene que pasar Después de mi, otro te buscará Puesto lista de espera Sé que no quiere final No me quiere sufrir Y al final aceptar Y de salvo en ayer De al que sigue de mi El que sigue de mi Tal vez será mejor que yo Tal vez será un amor para ti Lo enterará su corazón Tal vez te haga sonreír Pero cuando caiga el amor Tú pensarás tan solo en mí El que sigue de mi El que sigue de mi Yo sé que mucho te queda Si no es difícil de irlo Si no es tan fácil de amar Sé que te pueden dar amor Sé que te pueden adorar Pero nunca como yo No hay No hay Manda las coquetas en esta noche